Ahora viene lo chungo y es donde Milmeria se escogorcia Ay Dios Ay por favor Hola holita jugones que tal soy Milmeria y estamos de nuevo en Rust Y bueno ya creo que hemos terminado de construir nuestra casa Se parece mucho a la otra que construyó Diego Os voy a enseñar un poquito Bueno pues aquí arriba hay una planta diáfana Vale Para bueno Yo creo que nada para hacer de hueco entre la planta diáfana y donde vamos a vivir nosotros Yo creo que donde vamos a vivir no lo hemos hablado Diego y yo no lo hemos hablado Pero creo que donde vamos a vivir es aquí Eso tiene más sentido Y luego Hacia abajo pues básicamente lo que hay son Trampillas y muchas puertas Trampillas y muchas puertas Vamos a ver si Diego quiere ir a un raptón que hay aquí cerca Dime Aquí puse Puse las estanterías con los cofres para repartir un poco el luz Vale vamos a ir poniendo en esta planta Vale perfecto Te iba a decir que hay un raptón aquí cerca Que si quieres que demos una vuelta a ver si conseguimos algo Si aparte que tenemos que ir a un poco porque no tengo más material Estamos tiesos otra vez Lo gastamos todo Bueno pues vamos al raptón a ver que pillamos allí No, 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 él No, 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 no Es que no llevo nada, eh Tío, por favor Nada, cuatro de vida Estoy recuperando Cinco de vida Tío, y esas explosiones Vale, volvemos a casa Menos mal que no tenía nada, que había salido con el kit de tieso Qué mal, ¿no? qué mal que empezamos madre mía, qué mal bueno, vamos a ver pero qué, eso que eran F4 bueno, vamos otra vez no, así suena la escopeta de doble cañón madre mía, qué brutal sí, no, suena parece que fuese un misil, yo qué sé bueno, te sigo, venga ¿este es Diego o quién es? yo no me fío un pelo, eh vale, es Diego, perfecto venga, pues ah, no me tocó toma oh tío, pero qué salto algo cubrirá eso va, pues sí algo, algo cubrirá me ha tocado una una un revólver con cinco balas wow vamos a dominar el server con eso por lo menos no no vamos de ti eso total bueno, sí un machete y cinco balas en nuestro a ver ah, mira yo no sabía que aquí se podía subir madre mía qué hostia me voy a pegar a la hora de bajar ya lo veréis mira ahí hay cajas de munición ahí hay otra caja aquí seguro que me estampo ahí arriba y otra caja aquí ay Dios vale una mira telescópica lo voy a poner en el revólver ¿quieres una mira para tu revólver? a ver nunca le he puesto una mira al revólver a ver cómo queda ah, pero es la de Zoom la de 4X bueno, lejos voy a ver tienes un revólver de sniper no, no me deja normal normal que no le deje bueno rotenapel paso del rotenapel vale ahora viene lo chungo que es bajar ahora viene lo chungo y es donde me viene sescogorcia ay Dios ay por favor ah enganchate tía hostia te has partido las piernas hostia terrible nos falta la nos falta la torre esa alta ir a ver que ahí hay cajas también la torre la torre la torre venga vamos vamos aquí a la torre la próxima vez que juegue con Diego le voy a dar mi TS porque es bastante incómodo estar jugando con el chat de bot del juego que es bastante mierder como Milmeri es saltando tía en serio pasa por abajo a lo cutre ya está a lo cutre que vamos a hacerle si Milmeri es mala saltando pues tendrá que agacharse a ver vamos a subir aquí arriba porque no sube recta hija a ver si ahora no me escogorcio a la hora de bajar y no me vuelvo a partir las piernas porque es lo peor vale a ver a ver a ver a ver a ver a ver que hay arriba aquí de momento en esta parte nada y veamos arriba del todo una caja que tiene un misil que me lo voy a llevar evidentemente y una granada ya tenemos dos vale había un misil y una granada llevo dos granadas encima ah perfecto eso podemos hacer blueprint lo que pasa es que no tenemos el lanzamisiles pero bueno algo es algo y bueno nos falta toma que me ha tocado otro revólver con bar ah pues tengo que soltar algo vamos a soltar algo mierder espérate vamos a soltar vamos a soltar abre abre ahí vamos a soltar que suelto esto oh se cayó espérate pistol bullets va el cuchillo ahí vale perfecto ahora por lo menos vamos dando un poquito de miedo ahí perfecto jajajaja ahora si estamos armados por lo menos algo es vale no te mates milmerie vale esto es más fácil estas escaleras son más fáciles de bajar que las otras la verdad esto creo que lo hemos revisado ya entero nos faltaría por revisar los tubos pero no creo yo que haya gran cosa ahí aquí no sé yo si habremos subido mira una mesa de investigación hay aquí arriba justamente bueno aquí tenemos una mesa de investigación a ver claro 30% pero es que solo tenemos un 30% de que se investigue muy poco si es que supuestamente nos tienen que salir fragmentos de blueprint en caja y en y en los barriles pero no no te tocan vamos yo he estado ayer un montón de tiempo rompiendo barril y no me tocó ni una vez pues que hacemos lo guardamos o lo intentamos a la suerte a la suerte vale pues a la suerte a la suerte porque no se consiguen los fragmentos de blueprint vale allá voy pongo el el misil vale una dos y a la suerte de todas de todas formas no tenemos lanzamisiles así que tampoco perdemos mucho vamos toma perfecto tenemos para hacer 20 misiles 20 misiles nos faltan lanzamisiles nos faltan lanzamisiles pero bueno algo es algo lo que podemos lo que podemos hacer es tirar los hidro que a lo mejor con suerte nos toca un lanzamisil o algo bueno lo tiramos ahí y ya está a ver si si nos dejan hay que tener cuidado a ver si no se viene nadie si vale esto aquí lo tiramos afuera o lo tiramos aquí venga afuera afuera lo tiramos aquí adentro es que como caiga encima de la casa la hemos jodido que no se puede coger ah si bueno tendremos que hacer un trampolín para raidearnos y coger nuestro propio nuestro propio airdrop te imaginas a ver bueno pues vamos a ver voy a tirarlo aquí mismo ¿dónde ha caído? ¿esto no tiene humo ya o qué? ¿y el humo? ¿qué ha pasado con el humo del aire? ¿y el humo? ah está bugueado está bugueado ahí arriba está ¿lo ves? está en el cielo ahí donde está la casa de la casa a la izquierda madre mía mira por el cielo está ahí el humo qué mal entonces hay que ir allí ¿no? bueno mejor si no hay humo no lo ven pero la pregunta es ¿habrá que ir allí al humo? no el aire si cae lo que está bugueado es el humo del aire ya ya pero la pregunta es ¿caerá donde está el humo o caerá aquí? no no cae aquí cae aquí bueno pues toca esperar a que venga el aire ¿qué pasa? toma muere el lobo que cabrera el lobo me pilló bebiendo tío madre mía al 15 de vida no necesitaría un champiñón o algo cuidado el oso cuidado el oso pero bueno de verdad el oso se te revienta ¿qué pasa hoy con los animales? no 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 me mató ¿qué pasa con los animales en mi barrio? por favor abajo mirme vamos airdrop el airdrop me quedo atascada detrás de la puerta tío sal ole mi cuerpo mis cosas la ballesta que se me había caído esto 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 la ballesta ¿dónde he ido a parar? aquí vale tú pisa los airdros y yo te cubro ¿vale? ok ok el oso es lo peor ahora es peligroso porque ahora puede venir cualquiera encima tenemos al oso ahí joder joder se lo se lo se lo cargó el oso menos mal ah pues sí ah mira amigo oso vale uno pillado rápido 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 mierda qué tiro tío ¿Diego? ve a guardar las cosas guarda las cosas que el tío te tiene de todo venga 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 dice uno en el chat ya sé cómo raidear vamos vale aquí hay cajas tenemos una mini quarry esto es perfecto bueno esto hay que ordenarlo todo un pelín vale oh oh tiros gente fuera o qué le quité lo más importante no no es que hay tres hay tres tíos afuera wow hay tres tíos afuera vale pues he dejado solo he dejado solo mierda en el erdro ya está no te preocupes le quité le quité lo más importante que lo otro bueno lo dejé porque no me dio tiempo vale a ver si podemos dispararles desde arriba vamos vamos a ver si desde arriba yo ni los vi yo estaba ahí looteando el airdrop y ni los he visto a ver oh 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 mierda 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 uno de vida tío no 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 diego ayúdame diego por favor vale y vendaje me dejó reventado el cabrón hay que estar tan con bol y todo no tío headshot usando un arco flipo bueno por lo menos estoy muerta en casa no pasa nada mejor porque así tengo más vida esto está todo calculado espérate que se van a enterar estos que estoy aquí en mi casa estoy aquí en mi casa tengo esto con siete balas bueno pues siete balas ya está vamos allá a mí también me mataron con un flechazo mierda ya me quedé sin balas oh tío sé vale vamos a subir otra vez voy 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 joder cierra la ventana vale vale te salvo antes una ventana no que me muero otra vez en serio tío pero que hijos de puta coge la Thompson hijo de puta va cabrón tu madre hijo de puta vale 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 están ahí insultando cierra la ventana cierra la ventana milmerie no me queda ni comida ni nada a ver vale come 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 es que me quedan dos balas de mierda es que me quedan dos balas de mierda vamos vamos oh tío no es que ni siquiera me dejan asomarme para verlo que mal por favor vale 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 todo cerrado es que el problema es que no me quedan balas a ver milmerie ponte esto que será mejor que nada ponte esto que será mejor que eso también Come Creo que quedaban algunas balas abajo Voy a bajar a mirar Creo que se fueron Menos mal Madre mía Eran cuatro Nos han dado para el pelo, eh Eran cuatro, tío Sí, no, nos dieron buena Por favor Bueno, Juanes, pues después de este salseo máximo Nos vamos a quedar aquí Recogiendo los cadáveres Y dándoles cristiana sepultura Ya sabéis Y bueno, pues Creo que ha estado bastante interesante El episodio de hoy Así que, como siempre, dejadme abajo En vuestros comentarios Lo que queréis que hagamos En el próximo episodio Diego y yo Y como siempre digo Muchas gracias por jugar conmigo Y hasta el próximo video No, espérate No era así Es que mira que me lió con mi propia despedida Ponte un saco Ponte un saco aquí También es verdad Podemos poner un saco aquí arriba Bueno, lo dicho Espero que sigáis jugando siempre Y hasta el próximo videojueones Tío, que locurón En serio Ya la gente va con bol Hace dos días del wifi Y ya la gente está toda chetada ¡Vámonos! Gracias.